Buenas noches, de este lado el detective Rubén Martínez, directamente de la Florida. Soy detective, abogado, escritor, soy hablador, cuido niños, cuido viejas, baño perro, hago los mandados de la casa, voy al supermercado, si hay que arreglar el carro se lo agarro en la casa, voy a limpiar la piscina, estamos bregando con los casos de Santo Domingo, vamos a meter presos a todos los PRM y a Guido, les tengo un caso aquí en la Florida que no lo salva nadie, manden cualquier cosa, Rubén Martínez, necesitamos que manden un peso, 50 centavos, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, lo que puedan, pero manden, les voy a comprobar que el único que va a meter presos es todo vagabundo,